Eres un buen ciudadano, descarga la app de Cívico o entra a Cívico.com slash Buen Ciudadano y postúlate o postula Buen Ciudadano, una alianza Cívico Bancolombia, con el apoyo de City TV. Bienvenidos amigos de Bravísimo, soy María Elena Santos, directora de Fundación Rota de Leche, ubicada aquí en la localidad Santa Fe Tercera. Bienvenidos a nuestra institución. Nuestra actividad está basada justamente en el desarrollo de los niños y las niñas, donde los acompañamos en todo el proceso nutricional, en todo su proceso de convivencia y actividades basadas en los pilares del desarrollo de los niños y las niñas, como son el arte, la exploración del medio, la literatura y el juego. Nuestros niños usuarios son hijos de, en su gran mayoría, madres, cabeza de familia. Les proporcionamos su desayuno, un almuerzo balanceado. Estoy vinculada a esta fundación hace 20 años. La fundación me dio la oportunidad inicialmente de ser docente de la institución, donde me estoy enamorando cada vez más del trabajo, de la labor social, del apoyo a las demás personas, del servicio a los demás. Posteriormente pude ascender a ser directora de esta institución. Le ofrezco a las personas de mi vecindario, de mi localidad, lo mejor de mí. Le enseñamos a los niños y las niñas que la paz empieza en casa, que la paz se hace respetando el cuerpo del otro niño, que la paz se hace respetando a papá y mamá, que la paz se hace no tirando basura en la calle. Y eso es súper importante porque estoy segura de que cuando ellos sean adultos más responsables van a ser mejores ciudadanos. Si eres un buen ciudadano, descarga la app de Cívico o entra a cívico.com slash buenciudadano y postúlate o postula. Buen Ciudadano, una alianza cívico Bancolombia, con el apoyo de City TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!